Los derechos de los trabajadores mejoraron o empeoraron durante los últimos siete años. ¿Qué ocurrió con el desempleo y la vinculación de más trabajadores a la seguridad social? Perspectiva 7. Investiga y muestra los diversos enfoques sobre lo que ha ocurrido hasta hoy y lo que podría ocurrir a partir de un nuevo código laboral. Código que hasta hoy solo produce pugnas. Fausto Dután y Edgar Sarango dialogarán en vivo con Rodolfo Muñoz en busca de los más distintos enfoques. Este jueves a las 20 horas 15 por Ecuador TV. Me gusta.